Por la sangre que fue derramada, sobre el lujo y familia morando. Se acabaron familias enteras, ciento de hombres la vida ha perdido. Y ya no se acercan. Que hace un ramiro, que se iba a rasgar el cuero. Que hace un ramiro, que se iba a rasgar el cuero. Una vez lo lleve allá en Grand Park, en La Vega. Aquí te gastas como unos ocho dólares. El recuerdo de Allende se devolvió, con veintiún años cabales. Grandos recuerdos de Roma, a Nueva y a los rurales. Estaban los dos segundos. En las nubes. En la cara le pegó. Con su pistola en la mano. Con la muerte lo amabó. Si agarrar una balas, si agarrar un frente a frente Un barco con su pistola, tres tiros, en el marco de niente Un barco con su pistola,束are la vieja Signos de mi plan lo suggested, desayupardante All right, are you down to sleep? ¡Suscríbete! Tomás inspire y suspires Llorando por tu querer Mucha querida, tú de mis ojos, tú de mi pensamiento Y aunque te encuentren el mundo otra vez No niegues a tu querido Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Y mi piquito de oro No llegue a darme sus amores Y mi piquito de oro No quiero que me estrellas en tu brazo 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 que ha pasado, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía. Tengo ganas y no las tengo como un viejo, traigo ganas de chapear y no derecho, que no se les haga extraño, se los juro hasta es mi año que se vuelve, por lo que ha venido. Y en mi mirada me estaban echando, en mi mirada me ponen siempre, como un paseo, no tengo que ir. No, no estoy en esa tequila fuerte, me confirme que se dice que lo que está haciendo, que no voy a lo mejor en mi cara, me quedo sin duda. Quiero decir que todo el mar. Quiero decir que todo el mar, estoy listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!